dictando una capacitación para docentes de la modalidad adultos del nivel primario. Esta capacitación surge a raíz de que el año pasado apareció un nuevo diseño curricular de la modalidad a partir de la resolución 118 que es la que le da identidad a la modalidad de adultos. El diseño de la modalidad adultos es un diseño modular basado en el desarrollo de capacidades. Se diferencia un poco de lo que sería la modalidad común porque nosotros tenemos tres ciclos, alfabetización, la formación integral y la formación por proyectos. Así que los estudiantes adultos transitan esos ciclos y cada uno de los ciclos está formado por módulos. Una vez que desarrollan las capacidades de los módulos van acreditando cada uno de esos trayectos. Son personas que por alguna cuestión no han podido terminar su escolaridad primaria y vienen con intereses muy bien definidos. Las capacidades ayudan mucho a eso porque en realidad lo que tiene de bueno es que reconoce los saberes previos que tiene el alumno, que trae el alumno adulto a través de la vida y de los oficios por los que ha transitado. Y los contenidos en realidad, que son sumamente importantes, contenidos y saberes, están atados a esa capacidad. Se trabaja mucho sobre situaciones problemáticas y sobre proyectos que le darían como significatividad esos contenidos para el desarrollo de las capacidades. Realmente es un gran paso porque reconoce que el estudiante adulto es otro sujeto pedagógico, que tiene otras características y que concurre a la escuela con otros intereses que tenemos que respetar. En este momento tenemos alrededor de 650 estudiantes, tanto en la modalidad de adultos como también tenemos estudiantes en contextos de encierro. En realidad, a través de los relevamientos que han hecho las municipalidades, sabemos que hay más cantidad de adultos y los estamos esperando ansiosos, pero bueno, hay que hacer todo un trabajo para que se animen a terminar sus estudios. La verdad que tenemos estudiantes que van desde los 20 años hasta los 70. Son grupos heterogéneos y eso es lo que los hace más interesantes, digamos. Y hay videos y esto para trabajar.